La Universidad Autónoma de Sinaloa y Santander Universidades refrendaron el convenio de colaboración para operar los programas de becas de movilidad estudiantil nacional e internacional en los cuales participan estudiantes de licenciatura y posgrado de esta casa de estudios. Al firmar dicho convenio en representación de la UAS, esto expresó el rector de esta casa de estudios, Dr. Juan Neologio Guerraliera. De manera muy especial, quiero pedirle, Dr. Chervoski, que lleve nuestra gratitud y reconocimiento a los altos directivos y a todos los trabajadores de Banca Santander. Tengan la certeza de que nuestro empeño coincide plenamente con los de todos ustedes, de construir un Sinaloa, un México y una sociedad global más justa, basada en la educación, en el conocimiento, en la tolerancia y en un diálogo respetuoso. Muchas gracias. Por su parte, el director ejecutivo de Santander Universidades y director general de Universia México, Dr. Arturo Chervoski, manifestó lo siguiente. El agradecimiento profundo que tenemos con la Universidad Autónoma de Sinaloa y con su rector por permitirnos colaborar con esta gran casa de estudios, por permitirnos forjar una relación de confianza, de largo plazo, de trabajo en conjunto, que es todo para el devenir y para el impacto de favorecer a los estudiantes de este gran estado. América Lizárraga González, directora general de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UAS, explicó que mediante este convenio, la UAS se compromete a promover, difundir y administrar el programa, mientras que por su parte Santander Universidades realizará la dispersión de becas entre los seleccionados. Posteriormente a la firma de convenio de colaboración, el director de Santander Universidades, Dr. Arturo Chervoski, expulso la conferencia magistral, Movilidad Estudiantil e Internacionalización Educativa, en la cual exhortó a los jóvenes a informarse sobre las distintas convocatorias para becas de movilidad que existen y los requisitos que se exigen. Con imágenes de Anel Labrada, Alberto Morones, Paninformativo UAS.